Música Hola, hola Hola, hola Hola, hola Víjate a ver ahí A ver, levántate más para acá A ver si te ve más Hola, hola Hola, hola Hoy me voy a pintar el pelo yo en esta casa A ver, pintame el pelo Sí, me voy a pintar el pelo Me voy a pintar el pelo yo sola Aquí tengo los tubitos de tinte Y me compré el peróxido para pintarme el pelo En otros lugares dicen fijador de color No sé cómo le digan Yo lo hago así, lo quiero hacer así Porque la verdad es que ir en estos momentos A una peluquería es bastante costoso Y... Bastante Bastante Ya se quedó a comer bastante Es bastante costoso Entonces yo para evitarme todo eso Nada, lo hago aquí en casa Estos tubitos me los consiguió mi mamá Me los compró, me los trajo Me los mandó, no me acuerdo Fue que me los mandó, me los trajo Creo que fue, me los trajo Y entonces me es más fácil Comprar peroxido y esas cosas Y hacérmelo a mi gusto Aquí Yo sé que me va a dar más trabajo Y que lo normalmente Si voy a una tienda O sea Que si voy a una peluquería Me va a dar mucho más trabajo Pero lo vamos a hacer aquí El color es negro, 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 negro No sé si es negro intenso Pero no es negro azul Es negro Y nada Vamos a ver Que no se lo formen reguero Porque Ya ven que siempre 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 Que me siento en esta mesa Se me sienta arriba Y a mi me gusta Que ella esté arriba De mi todo el tiempo Si A mi me gusta Me gusta que esté arriba De mi todo el tiempo Porque la aprovecho al máximo Este fin de semana Todos los fines de semana La aprovecho al máximo Entonces vamos a empezar Ya yo me lavé la cabeza Es lo primero que hay que hacer Lavarse la cabeza Sin acondicionador Sin grasa Sin nada Para que el color negro Se te fije mejor Ahora miren como están mis canas Espero que se vean bien Miren como están mis canas Yo espero que se enfoquen bien No sé si prepara primero el tinte O echándome la vaselina Por todo esto en las orejitas Y todo Para que no se me pinte La cara Porque Yo creo que se me va a hacer El regalo del siglo Siempre se me hace Por eso ya aquí Miren como tengo esto preparado Van a ver Aquí tengo los dos tubitos Del tinte Preparé esto aquí con un periódico normal Del periódico granma que viene Lo preparé para no manchar el mantel Mi vaselina que es la que me voy a untar ahora En la cara En las orejas Y todas esas cosas Para no pintarme la cara Entonces aquí tengo el vasito En este vasito voy a preparar el tinte Es un vaso normal Pero como yo no me dedico a esto No tengo en que preparar un tinte Y entonces esto es lo más Siempre lo hago aquí Siempre lo preparo aquí Y no se me mancha ni nada Miren el vasito muy limpiecito Aquí no Esto no coge color de nada Aquí están Los guantes que voy a utilizar Antes de que digan algo Estos guantes No son de aquí Estos guantes Me los trajeron también Y los voy a utilizar Pero no son de aquí Antes que empiecen a decir Que en Cuba Agarran los guantes Para echarse tinte Con esta brochita Me voy a echar el tinte Y que me falta Ah El peróxido El peróxido Este peróxido Lo compré al 20% Tengo que diluirlo con agua Que aquí tengo el agua Jejeje Todo lo tengo listo Para echarme mi tinte Entonces vamos a comenzar Ponerme mis guantes Para no mancharme tanto Porque si me mancho El lunes voy a ir a trabar Como si fuese Como si fuese un camionero Que ha andado Con mucha grasa De copillas Entonces primero vamos a Preparar esto Yo espero que si me alcance Toda esta cantidad Porque a pesar de que Tengo el pelo largo Tengo muy poquito pelo Y espero que me de perfectamente Entonces Esto hace más o menos Una onza Creo que hasta menos De una onza Pero bueno Vamos a ver Aquí exprimimos Hasta la última gota En caso de mis manos Que no tiene mucha fuerza No exprime tanto Pero bueno Exprimimos todo 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 Ya No sé si Le sobró algo Pero Mis manos ya no dan Bueno a esto Bueno a esto le vamos a echar Más o menos La mitad De lo que De peróxido Y entonces Lo otro Lo vamos a completar Con agua A ojo Más o menos Más o menos Ahí Y lo completamos Con un poquito De agua ¿Qué pasó Mi tesoro? ¿No tienes sueño? ¿Tú no vas a dormir? Ya ¿Ya duermiste? Sí Qué rápido Y entonces Vamos a revolver Muy bien Con la brochita Hasta que se haga Su pastica Bueno Tuve que ponerle Un tinte Tuve que ponerle A ella una silla Al lado mío Porque ella me había dicho Que se iba a ir a dormir Pero al final Dijo que no Que no iba a dormir Que venía aquí A echarse el tinte Conmigo Y La senté al lado mío Porque Si está arriba de mí Ella también va a recibir El tinte De verdad Me voy a echar mi vaselina Por toda la cara Para evitar Mañana aparecer Un dálmata O un osito O con la caja pintada Y esas cosas Entonces Me voy a echar Por todo esto En las orejitas Entonces yo me conozco Y como yo me conozco Me voy a echar también En la cara Porque yo sé Que también Aquí va a ir a parar Tinte Yo no sé Si esté bien O no Echarse la vaselina A la cara No sé Pero Me la voy a echar Porque Ya les digo Yo me conozco Y aquí así Vamos a la obra Busqué un pellizco viejo Porque necesitamos También un pellizco Y se me había olvidado Buscarlo Entonces Este peinecito Yo lo busqué negro Porque Como nos vamos a echar Un tinte negro Así no se echa a perder Entonces Lo primero que yo hago Es recogerme el cabello Me lo recojo todo Y Me aplico el tinte Por todo este alrededor Aquí así Y luego entonces Voy dividiéndomelo por pa Vamos a ver Ay mi madre Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ay mi madre No me juzguen Si esto sale mal ¿Me voy a pintar? Me voy a pintar ¿Me estoy pintando? Ella nunca me ha visto Pintándome el pelo No, cuando ella nació Sí, me lo pinté Como a los seis meses O No recuerdo Pero Ya ella tiene dos años Es decir Que ya yo Ya ha pasado tiempo Desde cuando Desde que la última vez Que me pinté Bastante tiempo Ustedes ven como están Acá afuera Bastante Bastante Ella se ha quedado Con su bastante ahí ¿Te gusta esa palabra bebé? Sí, me gusta ¿Te gusta? ¿Bastante? Sí, me gusta Bastante Bastante ¿Va a ser Lina? Lina Lina no ¿Va a ser? Dale, repita conmigo ¿Va a ser? Bebé Pepe 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 ¿Quién es Pepe? Pepe Pepe Ah, Pepe 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 Otra Pepe Otra Pepe Pepe en su casa, que se yo Pepe ¿Dónde vive Pepe? El muñequito Pepe Pepe vive ¿Dónde? El muñequito El muñequito El muñequito Si Pepe Ya empecé Mira, mira, mira pastas Esa es una pasta, eso es tinte Tinte Es tinte Tinte No, eso no es tinte, eso es vaselina Vaselina Y eso es Agua Agua Es sucio ¿Qué está sucio? Es sucio A ver Agua Agua Cabrera Para paтор Agua Y que te Seis ¡Tinte Agua 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 muchacha aquí me voy a echar un poquito más porque si ven aquí están las panas entonces me voy a echar más para reforzar ahí está cantando o recetando el teto el teto pita mamá, pita no, yo no te puedo pintar pita mamá, pita si, yo me estoy pintando pero a ti no puedo pita, pita no, a ti no puedo pintarte pita, pita, pita tú eres muy chiquita pita mamá tú eres muy chiquita mira mi tío ¿dónde está? mamá, pero también ¿dónde está? me voy a comer ¿dónde está? me voy a comer tío mami dí, dí, dí ¿qué más vamos a ver? ¿eh? aquí te voy a comer aquí te voy a comer ya termine en esta mitad ahora voy para otra mitad y luego entonces el resto del perro La cara también El masajito suavecito Más que todo para asegurarme de que agarre el tinte donde quiera Distribuilo por donde quiera Por toda mi cabecita Ahora vamos a echarlo En todo el cabello Bueno mi gente yo no tengo mucha paciencia Ahora voy a meter el pelo Eso significa Que no solo va a haber tinta en mi cara Y en mi pelo No, no lo toques Yo no tengo mucha paciencia Vamos a echarle todo aquí adentro Que Cale mamá Que Cale mamá Tipos crema Cale mamá Que Cale mamá ¡Gracias por ver! Creo que me fue bastante bien Ya esperaba terminar peor Aparentemente la vaselina Creo que va a dar resultado, espero que sí Porque mis orejas me eché y me eché en la cara Y miren como va, como está Ahora me voy a lavar la cara y me voy a lavar las manos Y voy a esperar 45 minutos para lavarme La cabeza entonces y condicionarme El pelo y luego les muestro entonces como me quedo ¡Vamos mamá! ¡Vamos lavarnos! ¡Corre, corre, corre! Yo les diría que no hagan esto en casa Que vaya mejor una peluquería Pero bueno Ustedes sabran que hacer Ustedes son libres de sus actos Y así como yo comentí esta locura La cometo cada 6, cada 7 meses Cada un año Yo sé que ustedes tal vez también la cometan Vamos a ver como se me quita todo esto Dicen que con... Dicen que con... Echándome con el mismo peroxido por todo Y frotándome bien Se me puede quitar Pero el problema es que no tenga el grogón ¡Ah! Tengo una gasita por ahí Voy a ver la gasa ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, mami, yo te piqué ¡Papá! ¡No te sabe! ¡Vamos! ¡Vamos mamá! ¡Vamos mamá! ¡Vamos! ¡Pinto cara! ¡Vila que pinto cara! ¡Le pinto también la niña! ¡Me pinto la mano! ¡Le pinto la mano! ¡Le pinto la mano también! ¿Viste? ¡Piste mamá! Por estar arriba de mamá Cuando no tenía que estar arriba Allá viene, allá viene Allá viene ¡Ay! 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 ¿Pero te va a seguir pintando? Sí ¿Sí? ¿Sí? Sí Ya vamos a ponerlo a hacer cosas en la casa Mientras tanto ¿No? Que todo eso hay que organizarlo ¿Sí? ¿Sí? Ella está triste porque No se porta a veces un churre ¿Eh? Ella quiere estar siempre limpiecita Eso es bueno Eso me gusta Pero quería estar arriba de mí Y obviamente Bueno entonces ya Ahora sí Vamos a apagar Mi madre mami ¿Tú no te has visto esos pies? ¿Tú no te has visto esos pies? Y esto también Así va quedando Mamá Mamá Ahora tengo que lavarme la cabeza unos cuantos días Hasta que esto se me quite Porque me he dado Me he dado y me he dado y me he dado con el peróxido Y no se me acaba de caer todo eso Y miren como está mi mano también Está un poquito mejor de lo que está Ahí Yo pienso que si me doy un poco más Se me va a quitar todo esto de aquí Y las orejas al final se me pintaron bastante Miren Se pintaron Pero bueno Lo importante es que las canas señores Se me fueron Ya no tengo canas Por hoy vamos a terminar el video Ya por hoy no voy a grabar más Nos vemos en el próximo video Chao Chao No Chau 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 Chau